Hola muchachos, de nuevo yo, el papá de Lalo Villar y hoy como les prometí, les voy a platicar la historia de cuando me invitaron de vacaciones a Manzanillo, Colima Don Álvaro y en esta ocasión me acompaña como siempre mi esposa y ella les va a adelantar un poco de lo que me pasó en Manzanillo Ah, pues nos fuimos a Manzanillo siempre viajamos casi toda la familia, ¿no? en esa ocasión iban dos hermanas con sus hijos íbamos varias familias como mi hermana tenía un búngalo en Manzanillo en Manzanillo tenía un departamento de tiempo compartido entonces cada año ella puede ir a Manzanillo y nos invitaba y nos fuimos toda la familia porque era un departamento de tres recámaras y nos prestaban ahí la sala, la comedora, acostarnos en colchones y todo eso pues aprovechábamos y nos íbamos para allá como siempre, pues tu papá se echaba sus jarritas y mira, aquí tengo la prueba de cómo andaba, cómo quedaba el señor Villar pues recuerdo que en una ocasión estábamos todos cenando, ¿no? y yo me puse a calentar las tortillas pues tu papá estaba bien alegre se echaba sus cervecitas con mis parientes con todos los cuñados y compadres y entonces estaban muy calientes las tortillas y al sacarlas en una de esas me las aventaste y las aventé a la mesa pero me brincó una a mí y acá dijo que yo se las aventé a él y se enojó se paró bien enojado y dijo ¿qué dijiste? que me iba a aventar al mar porque en esa casa no me querían pero compadre, decía mi compadre ¿qué esperes? fue un accidente fue un accidente, compadre no, no, no aquí me avientan las tortillas ya me voy a aventar mejor al mar no, compadre, espérense y sí se paró y se fue al mar pero miren cómo son las cosas cómo cuando les gusta tomar el hombre este por ejemplo yo recuerdo que caray, espérate ¿viste eso que pasó, mami? sí, se desblojó se apagó un foco y se prendió, ¿verdad? sí nomás un foco pero a ver, entonces te cruzaste la calle se cruzó la calle mi papá sí, se salió del departamento y se fue al mar como estábamos a media cuadra pues digo déjenlo que se le baje y a que cuente él qué le pasó a ver, luego qué pasó ahí en el mar ¿qué te fuiste a acostar? pues me crucé la calle me fui a la playa a recostarme a que me pegara el aire para que se me bajara lo entonado que estaba y en eso me senté y estaba viendo cómo venían las olas ya en la noche el mar como que se embravece un poquito y empiezan las olas a llegar más recio y en eso pasaron dos tipos y se me quedaron viendo pero no me dijeron nada y yo creo que miraron como unos 20 pasos y que se regresan pero fue tan rápido que se regresaron que se sentó uno de cada lado y este y me dicen hola güero buenas noches ¿por qué tan solo? ¿no gustas una copa? le digo no, 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 no no quiero copa no, ¿nos vas a despreciar? no, no, no pues no quiero copa e intenté levantarme y uno me agarró de cada mano no, pues me puse me puse muy nervioso yo en ese momento pensé, dije en la torre no sé qué quieran hacer conmigo o me quieren violar o no sé qué me quieran hacer la verdad que la borrachera se me bajó del miedo ¿cómo te zafaste de ahí? pues no sé en mi desesperación me levanté y corrí hasta el departamento y ya me acuerdo como si fuera ahorita que ya no iba yo borracho ni tampoco enojado más bien iba espantado y ya este dijeron ¿ya regresaste? sí, ya regresé ¿qué quieren que me pasó? luego luego yo soy bien comunicativo ¿a poco? y este y les empecé a platicar y me dice mi compadre ya ve compadre le dije no se vaya ¿qué va a hacer? ¿qué tal si esos individuos le hacen algo? y nosotros aquí sin saber no, le digo sí, la verdad sí no, sí no, sí ya este negra sírveme de cenar y ahora sí ya tírame las tortillas pero yo ya no voy al mar ya no regreso a la playa entonces la moraleja de este de esta historia es para las personas que toman y que se enojan y que se salen ya sea al mar o ya sea a la calle nunca lo hagan porque a veces en la calle al cruzar puede pasar puede venir otro tipo que no venga en sus cabales y los atropellen o en la playa pues puede venir una ola grande y los arrastre o pueden salir dos tipos como estos que me salieron a mí y pues les vaya a pasar algo que no estaba planeado y después de estarla pasando también pues se amarguen en las vacaciones y el gusto se vuelve a susto ¿tú qué mamá? ¿qué pensaste cuando mi papá regresó diciendo eso? ay dije ay qué bueno que ya se le bajó qué bueno que ya se le bajó y que ya llegó pero sí es muy cierto no es bueno tomar ni enojarse porque se va uno de paseo y luego resulta de que ya ni gozas tus vacaciones porque se enojan la moraleja de esta historia es si ustedes toman no lo hagan en serio y si toman y si toman y si toman tómenlo con calma no disfrutan con su mujer o con sus familiares o con las personas que estén tomando porque a veces se sale uno enojado y no sabe uno lo que le vaya a pasar en la calle a veces puede entrar a una cantina y en ese momento hay un pleito y a usted le toca el botellazo sin tenerla ni de verla y a que fue nada más a recibir un botellazo mejor no vaya en serio de veras tomen las cosas más en serio yo no digo que no tomen o sea si se puede tomar una dos tres copitas pero tranquilo no lleguen al extremo de que se les caliente la cabeza y hagan cosas que después se arrepientan y después muchachos al otro día que ya desperté yo más despejado y ya más contento nos fuimos otra vez a la playa a caminar y por esos rumbos de manzanillos el mar saca muchos peces globos que yo no sabía que se llamaban peces globos sino hasta uno de mis hijos me dijo eso es un pez globo y le dije ah pues me quiero comer uno de esos yo me quiero comer uno de esos y ya llévatelo para que me lo fríen ahorita que te muero y uno de mis hijos me decía no papá que esos no se comen esos son venenosos no 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 yo me lo quiero comer yo me lo y es que cuando a mí se me pega algo en la cabeza no descanso hasta no comerme lo que quiero y mi problema es ese y mis hijos me decían papá ya vio la historia de los Simpson yo no veo a los Simpson que le pasó a Homero quien sabe que le pasaría yo ni sé ni quien es Homero dice se comió un pez globo y se estaba envenenando porque esos pescados son venenosos y desde ahí comprendí que no hay que ser tan aferrado y que hay cosas que no se pueden comer bueno que también hay otra historia de cuando se puso aferrado por un perro ajá sí pero esa es otra historia tiene muchas historias de sus borracheras dominicales oye pero sabes que me da mucha risa mamá que mi papá siempre cuando ya está comiendo una historia dice no mire yo ahí fue la última vez que me puse borracho y la siguiente historia es otra historia de cuando se puso borracho y luego dice no ahí ese día yo aprendí que no hubo de ser tan aferrado y la siguiente historia es de cuando se puso bien aferrado el perro no tiene muchas historias porque te digo aunque no tomaba seguido pero sí cada que salíamos en las fiestas o que íbamos de vacaciones se lucía tomando pero no era borracho broncudo era un borracho tranquilo me gustaba convivir convivir con las personas que estaba y nunca salir en problemas siempre que ya me sentía mal me iba a dormir eso lo puede justificar mi esposa que cuando ya me sentía tomado yo me iba a dormir no era broncudo les tengo otra historia de un perro pero eso después se los platico pero a ver que pasó con ese perro nada más cuéntenle tantito a la gente ahorita mi esposa les va a platicar poquito poquito de ese perro en esa historia también fuimos de paseo también igual se puso alegre y ya veníamos de regreso pasamos a una feria y necio que quería el perro y que quería su perro y que quería su perro y no me voy si no me compran mi perro aferrado lo bueno es que esa vez aprendió que ya no tenía que ser aferrado pues muchachos esa historia después se las voy a platicar por lo pronto muchachos pues yo soy el papá de Lalo Villar ahí les dejo este video si les gusta denle un like este y dejen un comentario y no olviden suscribirse a mi canal recuerden que les tengo varias historias aquí donde me ven ya Ruco tengo mucho que contarles mucho que contarles y a lo mejor alguna experiencia pueden agarrar de ahí nos vemos hasta el próximo video y aquí les dejo un videito para que sigan viendo las historias macabélicas de don Álvaro Villar el papá de Lalo Villar adiós muchachos adiós 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 y se despide doña Leti me despido yo cuídense mucho yo soy la mamá de Lalo Villar yo soy la mamá de Lalo Villar no soy la mamá de Miguel Villar ah de Miguel Villar perdón yo soy la mamá de Lalo y Miguel eso